Si bien a lo largo de casi dos siglos de lucha han ocurrido muchas cosas para que la ONU haya declarado el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, la psicóloga Cerrudo señala lo más importante de ello. Hace 114 años ya, en aquella oportunidad en una fábrica en Nueva York, en una fábrica de textiles, 176 mujeres luchaban por dejar de trabajar hasta 14 y 15 horas diarias pidiendo trabajar solamente 10 y pedían otros derechos laborales. ¿Qué hicieron los empleadores que como siempre se han caracterizado por la explotación? Encerraron a aquellas mujeres en huelga de hambre y murieron todas encerradas en la fábrica. Hay algunos grupos de mujeres que dicen que hoy nada hay para celebrar. Lamento estar un poco en desacuerdo con ellas, porque yo creo que la mujer en estos 114 años de lucha sí ha logrado algunas cosas. Es cierto que falta muchísimo. Gracias. Gracias.